Artesanos han presentado algunas peticiones para que aflore más turismo dentro de los locales de Plaza del Sol. Sobre este tema habló la secretaria general del Sindicato de Artesanos, María Castañeda Monter, quien dijo que ya han tenido acercamientos con la Dirección de Desarrollo Económico para hacer válidas estas peticiones. Pues como tú le acabas de decir, hemos platicado con él, hemos tenido ya como tres pláticas, referente precisamente al poder traer más turista, y pues principalmente lo que son camiones, como ya te comenté la vez pasada, pues solamente llega un solo tour, que es el de Explora, y ahorita pues con él ya hemos tenido las pláticas, de hecho se va a llevar a cabo sobre un formato, un oficio donde él pueda tener para poder también ver la manera, darle la conceptualidad, para poder ver de qué manera, pues ver que lleguen también más gente por medio del camiones, taxis. De igual manera señaló que entre las peticiones también se encuentra el uso de señalizaciones en zonas turísticas para que los visitantes sepan cómo llegar a Plaza del Sol. Sí, 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 de hecho también ya se lo comentamos, él nos dijo que pues todo eso se iba a tratar con la, ahora sí con el departamento correspondiente que es Fisonomía Urbana, que también se iba a llevar a cabo para ver de qué manera también poner señalamientos para, pues ahora sí para mostrar lo que es el mercado de artesanías, Plaza del Sol. Comentó que últimamente se ha notado un ligero incremento en la influencia turística que hay en la Plaza del Sol, pero es muy esporádico el arribo de camiones con turismo que llega a la zona. Sí, efectivamente, te digo que pues sí llegan camiones, pero muy esporádicamente, no te diré diario, diario. A veces es uno o dos a la semana los que llegan, entonces esa fue la petición que se le hizo al director, el poder tener limpio ese espacio pues para que en un momento dado si llegara algún camión, poder entrar porque a veces eso es un obstáculo de que ven que están carros particulares ahí estacionados, pues ellos pues se van. Entonces también eso fue una de las peticiones que le hicimos, el poder que ese espacio quedara libre para cuando de repente no llegara algún. Pues fíjate que todavía hasta mitad de enero todavía no se veía así pues una gran cantidad de gente, y tampoco no tanto, pero pues sí ahorita de dos semanas para acá hemos visto un poco de gente, pues ya a mitad de temporada, porque prácticamente ya estamos a mitad de temporada, pero pues sí se ve, no te diré que todos los días, pero sí, sí se ve que de repente hay días que sí tenemos un poquito más de andar de gente, no comprar a toda, pero pues sí lo bonito es ver pasear a la gente. Información Iván Maldonado, reporteros sin fronteras, imágenes Eduardo Bacapa.